JP Hernández se va en contra el presidente Gustavo Petro y expone al gobierno por abusos contra Marelvis Mesa. Semana de Veloz de Domingo en exclusiva los videos del polémico polígrafo al que fue sometida Marelvis Mesa, ex niñera del hígado Laura Sarabia. En las dos piezas audiovisuales se puede apreciar los abusos que sufrió la empleada durante esa irregular diligencia. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el senador JP Hernández no dejó pasar por alto este tema y se despachó en contra del presidente Gustavo Petro. Asimismo aseguró que esas grabaciones son la prueba de que el actual gobierno nacional nunca ha pensado en el pueblo. La verdadera cara de este mal gobierno, un gobierno traidor, mentiroso y de doble rasero. Cusaron a una humilde trabajadora en campaña y luego de ganarla trataron como a una delincuente. Lo mismo que Petro hace con Colombia atacar a los honestos mientras defiende a los bandidos, sentenció el santandereano. Hay que recordar que Marelvis Mesa llegó a la prueba sin abogado y fue trasladada al sótano de un edificio ubicado al frente de la casa de Nariño. La controversial diligencia fue practicada por un informado de la policía adscritos a la presidencia de la república. Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir. Me hicieron el colígrafo y me dijeron, usted se puede burlar de ese aparato pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va a presa y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos si usted manifestó la niñera en semana hace algunos meses.